Me comí una piña sabrosa 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 Hola gente como están? Espero que estén super bien Recuerden que mi nombre es Oscar Sur Y nada chicos bienvenidos a un nuevo video Dios mio Bendito santo por Dios Estoy feliz I am so happy today Porque Hoy voy a estar con una persona super especial Que hace tiempo Hace tiempo quería grabar con él Y hoy por fin lo cogí Solo que él es una persona demasiado ocupada Y entonces encontrarlo es demasiado complicado Pero antes de hacerlo pasar Con taire de su energía Vamos a enviarnos saludos a todas las personas que han estado Activas en Youtube y en Instagram Y los saludos son para... Muchísimas gracias por estar activos en el canal Saben que mi corazón es de ustedes Y sin más preámbulos Démosle la bienvenida al grandioso Espectacular LUIS EDUARDO ARPUTICO Hermano Welcome to my channel No se en que pero Tavo que estoy Bienvenido mi hermano como estas? Como te senti? Que cositas nuevas tenes? Contanos como te senti? Como estas? Necesitamos saber todo Hey! Estoy mas que arriba mas que el cuadro Así me escuchan la película Entonces si tú quieres por ahí viene mi nuevo Bueno quiero que escuchan mi nueva canción Magaleña que salio este 29 de noviembre Osea el viernes pasado Para que la cosen mas que arriba mas que el cuadro Ahí en la descripcion del video van a encontrar el link de esta grabacion De la nueva canción de LUIS EDUARDO Para que la disfruten Bueno te voy a explicar el reto que vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer un reto que se llama en ingles Whisper Challenge Y en español el reto del susurro Vamos a tener unos audífonos Si me entendes? Y nos los vamos a colocar con música muy alta Yo te voy a decir unas oraciones Y vos tenes que adivinar Hola que tal amigos Ven a hablar tanto del mercado Y asi el que mas nos adivine es el que gana Ya me entendes? Esa es la idea sencillito mira Bueno entonces Sin mas ni menos Empecemos Ni siquiera estoy escuchando lo que estoy diciendo Mira a ver Ay parcita Tengo hambre Oscar Tengo hambre Oscar Tengo hambre de carne Haven a hecho una sola vez Tengo hambre Oscar Tengo gana de ir a los Rosales No tengo hambre Tengo hambre Oscar La última, la última, la última Tengo hambre Oscar Tengo hambre Oscar Tengo hambre Tengo hambre de carne Primero Y de repente el dinero no sale Yo no sé Hey, vendéme Baby Chartutururuturú Que vengo a Purututurú Baby Chartutururuturú Baby Chartutururuturú Baby Chartutururuturú Baby Chartutururuturú Medio, medio punto, medio punto Ay, ya me pongo una Dura Tengo unicomicosis en los dientes 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 Lo dijiste muy chévere Lo dijiste así Dios mío, bendito, por Dios Voy ganando, señor Yo sabía que era mi día Yo me levanté con el pie derecho, man No, mi boca está arreglada Esta es la cueva, esta, esta es la cueva rapidito Estoy en esta fiesta de aura más que arriba más que guau Ey perro, esa huella, ey, esa huella es loca, me la conozco Y estoy en esta fiesta de aura más que arriba más que guau ¿Sabes que yo dije esa es la cueva de rapidito? Yo le quería dar un punto a mi amigo para que no perdiera Bueno, voy Tengo cuñero en el cabello ¿Tengo pie en el cabello? Tengo cuñero en el cabello ¿Tengo un negro en el cabello? Va a la última, va a la última Tengo cuñero en el cabello Tengo calescalón en el pelo, en el cabello, ¿no? Cero ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Tengo cuñero en el cabello Pues esto es una cosa Es que yo decía, yo entiendo tengo y cabello Pero por ahí yo no pase Es que estas cosas así Me comí una piña sabrosa 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 Ay no Me comí una piña sabrosa Me comí una piña sabrosa Ay, no, me comí una guinza sabrosa, no, la última, la última, me comí una piña sabrosa, me comí una piña sabrosa, me comí una piña sabrosa, me comí una pizza sabrosa, me comí una piña sabrosa, muerto, muerto, me comí una piña sabrosa, me comí una piña sabrosa, me comí una piña sabrosa, yo sabía que eso estaba escuchando, yo dije, este velado no puede decir eso en cámara, yo dije, este mismo, estoy escuchando eso, yo intentando campear, yo sabía que era risa mi Eduardo, yo estaba loca, hola que tal amigos, mi nombre es Oscar Huber y sean bienvenidos a un nuevo video, uno, EY 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 que tal amigos vendo platana en el mercado no 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 Me va a calambre Mira, güey te No plantan en el mercado Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Zudel Y sean bienvenidos a un nuevo video Pero eso es un texto, bebé, el cuento ¿Te lo recorto? ¿Te lo recorto? Mi nombre es Oscar Zubel Bienvenidos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Vendo libros? No No entiendes, entiendo nada Mi nombre es Oscar Zubel Bienvenidos No entendí La última, la última Mi nombre es Oscar Zubel Bienvenidos Todos los libros están vendidos Es que yo escucho rompe acá y todo rompe y no rompe Alguien iba por ahí Mi nombre es Oscar Zubel Bienvenidos Oye, ni tu propio nombre lo conoces ¿Qué dilema con este muchacho? Yo le dije, hola, 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 ¿qué tal amigos? Pero desde ahí Eduardo Acústico es el mejor cantante de Chocó Esperate Le Eduardo Acústico se monta en un chocho Le Eduardo Acústico es el mejor cantante de Chocó Le Eduardo Acústico es el mejor cantante del chocho No, ya, 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 ya Le Eduardo Acústico es el mejor cantante del Chocó Vamos a empate Yo no voy perdiendo Imposible Ven Macarena Oye Ven Macarena Ven Macarena, coño Ven Macarena, coño Yo sé que es Ven Macarena Pero yo no sé que es lo que sigue porque lo que sigue yo nunca lo he entendido ni en la canción Entonces yo no sé Ven Macarena, coño Ven Macarena, coño Ven Macarena, coño Ven Macarena, coño Oe O Ven Macarena, coño Y bueno mi gente, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video Mi hermano, ¿cómo te sentiste? Contanos, contanos Pues Macarena, Macarena Yo ahora ya me escuchaba rompe y me rompía pero el oído, pero no escuchaba nada Total, estaba alto, estaba alto, no, la verdad la que más me gustó fue la de la piña, mano Está muy lo que yo sabía cuando estaba entendiendo otra cosa y yo decía, este mano va a decir esto aquí Ahí me recuerda, mira Es como No, no, no Hombre Bueno mi gente, recuerden que Luis Eduardo acabó de sacar una nueva canción Así que por ahí en la descripción les voy a dar su nueva canción para que vayan, la escuchen, la bailen y la en todo Mi hermano, felicitaciones por todo lo que estás haciendo con tu carrera Aquí en este canal te queremos muchísimo y estás bienvenido para el día con que eras venir Que llegamos Ahí mi hermano Listo pues Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales y en todas aparezco como Oscar Suer y a Luis Eduardo que aparece como Luis Eduardo contigo Entonces mi gente, espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden, cuídense y manténgase siempre positivo Chao mi gente Chau